La Asociación de Municipios de Bolivia, Álvaro Ruiz, señaló que los gobiernos municipales a nivel nacional respaldan la implementación del Sistema Único de Salud, que permitirá acceder a salud gratuita al 51% de la población boliviana. Para ello se garantiza, de acuerdo a normativa, el aporte del 15,5% de recursos desde los municipios. Pretendemos que el Sistema Único de Salud mejore mucho más o mejore totalmente nuestro sistema. Hemos manifestado nuestra postura de apoyar, de mejorar el sistema. Ya hay que comenzar. El seguro es un proceso, es algo que va a ir mejorando progresivamente. Si ahora hablan que hay 200 millones de bolivianos para invertir en salud, posiblemente no sea lo necesario, pero ya es un avance considerable. Lo peor sería no hacer nada y seguir con un sistema que muchas veces lo seguimos criticando o reprochando. Ante las movilizaciones realizadas por los médicos en contra del Sistema Único de Salud, la autoridad instó a los médicos a aportar con propuestas para reforzar el Sistema Único de Salud, que se implementará paulatinamente desde la gestión 2019. Lamentamos que solo haya marchas, sería mejor que haya propuestas, porque el ciudadano quiere saber cómo mejoramos la atención para el cuidado de su vida. Eso quiere decir que lo más importante, más que marchar, yo más que protestas iría a la propuesta y para que de esta manera le garanticemos al ciudadano a ese 51% o a ese 50% de personas que no tienen cobertura o atención médica.